La Fuerza es un testamento de la sede de portes sangrientos de la humanidad. El gladiador que pone un pie en la arena sueña solamente con la gloria obtenida en las batallas. Comienza. Los troyanos van rumbo a la victoria. Los espartanos van rumbo a la victoria. Sanguinario. Exiliado. Abatidos consecutivos. Faltan 1.500 favores. Faltan 1.500 violenes. Faltan 2.500 filいました. Faltan 1.500 touro First Vice. Faltan 1.500 ch stated. ¡Los dioses han intervenido! ¡Los dioses te han elegido! ¡Venganza! ¡Faltan mil favores! ¡Hasta yo estoy resaltado! ¡Sobreviviente! ¡Los dioses! 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 Tus habilidades te han fallado, inténtalo nuevamente ¡Suscríbete al canal! ¡Regresa a la arena! ¡Venganza! ¡Muertes consecutivas denegadas! ¡Racha de cofres denegada! ¡Exiliado! ¡Suscríbete al canal! ¡Refina tus habilidades en batalla! ¡Hemos malinterpretado la profecía del oráculo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!